¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 16 de agosto de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick es arrobaarielmcor, desde Instagram es arrobaarielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, en nuestro sitio web infosertex.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. Vayamos a los títulos. Se viene un evento virtual y gratuito para el día de mañana. Lo va a realizar nuestro amigo Seba Bassi de Estados Unidos, que es acelerando la investigación e innovación con la nube AWS de Amazon, obviamente. Ya se saben las especificaciones y variantes del color del Galaxy A03s. Intel lanza una compañía, o digamos, una nueva edición, mejor dicho, ARC, se llama. Es una nueva marca de gráficos de alto rendimiento para rivalizar con NVIDIA y AMD. Lanzamiento de Debian 11. Nuevos ASUS ROG Phone 5S, 5S Pro. La fecha de presentación del Google Pixel 5G va a ser, parece, mañana. Ahora les voy a contar más sobre el tema. Xiaomi vendió tanto como 200.000 unidades de Xiaomi Mi Pad 5 en muy poquitito tiempo. Nuestro amigo y colaborador Volcan Rivera ha subido un nuevo podcast, después de nuestra insistencia, en el canal de, lo pueden encontrar desde lo que sería desde Spotify, Consejero Digital. Bueno, tiene que ver con criptomonedas, Bitcoin y Blockchain. Y por último, TikTok añade toque de queda de notificaciones para los menores de 13 años y algunos otros cambios también que está realizando. Bueno, como les decía, nuestro amigo Seba Bassi, colaborador también de InfoCartec y de RadioIC, público, lo puse, lo retuiteé, ahora les voy a poner el enlace, porque mañana se va a estar realizando un evento. Les leo un poco lo que dice Seba en su post. La nube ayuda a los investigadores científicos a acceder a las arquitecturas informáticas más actuales para mantenerse al día con los avances científicos, incluidos las innovaciones en informática de alto rendimiento, análisis, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Amazon Web Service o AWS respalda la investigación, innovación y colaboración con las principales instituciones de educación superior, junto con agencias de investigación nacionales e internacionales, para lograr sus objetivos de investigación de forma eficaz. Bueno, y justamente lo que está diciendo es un seminario web que cubre todos esos temas, enfocado a un entorno de herramientas y investigación, y bueno, enumera las mismas. La fecha va a ser el 17 y 31 de agosto. Sería horario... Bueno, están los horarios puestos, está la agenda también, bueno, tienen toda la información. Les paso el enlace, horario de Estados Unidos, es a las 10 de la mañana, sí, bueno, tienen que calcular cada uno su horario, pero bueno, pueden acceder al mismo. Sí, bueno, esto está disponible, les pongo el enlace para que accedan mañana. Ya se saben las especificaciones de lo que sería el Samsung Galaxy A03s, un dispositivo, obviamente, económico. Ya hacía unos meses se estaba hablando de este equipo y que el posible lanzamiento en Europa y en la India. Y bueno, hoy tenemos algunos de los detalles. En principio, el modelo tiene como código el CMA037F y tiene una pantalla TFT LCD Infinity V de 6,5 pulgadas con resolución HD Plus de 1600 x 720. El teléfono tiene una triple configuración de cámara en la parte trasera, 13 megapíxeles como cámara principal, 2 megapíxeles para cámara de desenfoque y 2 megapíxeles para una cámara macro. En la parte frontal de selfie es de 5 megapíxeles. Después, ¿qué más? Tiene la posibilidad de grabar a 1080p, o sea, no graba en 4K, obviamente por la resolución y por la potencia que le vamos a ver ahora en el micro. Trae una batería de 5000 mAh con carga rápida en 15W y traería un microprocesador MediaTek Helio P35. Viene en 3 GB, en 4 GB y 6 GB de RAM. 3 GB con 32, 4 GB con 64 y 6 GB con 128. O sea, obviamente va a haber diferentes valores. Viene, digamos, ejecutando el sistema operativo Android 11 con lo que sería la UI 3.1. Según los informes va a venir en 3 colores, negro, azul y blanco. Va a traer, obviamente, Wi-Fi en todas las bandas, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C para el puerto de carga y auricular 3.5. ¿Cuánto sería el valor del equipo que estaría en Europa? En principio se está hablando de 150 euros. Un dispositivo muy económico, aunque el microprocesador a mí me da mucho que, digamos, esté hablando. Intel revela ARC, una nueva marca de gráficos de alto rendimiento, obviamente para rivalizar contra quién, contra NVIDIA y AMD. Hoy fue el anuncio, la nueva marca de rendimiento se llama Intel ARC, tal cual les dije. Abarcará hardware, software y servicios de varias generaciones de hardware, incluido lo que sería el DG2, que llegará con el nombre clave Alchemist en el primer trimestre del 2022. Alchemist se basa en microarquitectura de Intel EX-HPG. Se dice que es capaz de competir con NVIDIA GeForce RTX 3070 de forma directa. Estarán disponibles no solo para computadoras de escritorio, o sea, en placa, sino también van a estar en portátiles. Eso está muy bueno. Y obviamente intenta competir tanto con AMD como con NVIDIA. Rivalizando con la tecnología de super muestreo de aprendizaje profundo de NVIDIA, lo que sería la DLSS, Intel también promete ofrecer super muestreo acelerado por inteligencia artificial para los juegos de alto nivel y proporcionar frecuencias de actualización más rápidas y suaves. Así que, bueno, interesante cuándo estaría y cuándo tendríamos más noticias a finales del 2021. O sea que todavía hay que esperar un poquitito más. Pero se viene trabajando. Y una noticia que tiene que ver del mundo del software libre y el open source es la versión Debian 11 Bullseye. Ese sería la versión, espero haberlo dicho bien. Bullseye sería la versión de, digamos, de nuevo sistema operativo. Cuenta con soporte por 5 años. Se publicó en el día de hoy. Bueno, mejor dicho, el fin de semana. Trae los entornos gráficos Xenome 338, KDE Plasma 5.20, LXDE 11, LXQT 0.16, MATE 1.24 y XFC 4.16. Trae un total de 11.294 nuevos paquetes en un total de 59.551. O sea, un número bastante elevado. El sistema operativo se puede bajar, descargar e instalarlo de forma totalmente gratuita. Tiene un montón de avances. No voy a entrar en detalles de todas las versiones de, digamos, de aplicaciones que tiene el sistema. Pero tiene todo lo que corresponde a base de datos, todo lo que corresponde a servidores, todo lo que corresponde a seguridad. Bueno, todo lo que a ustedes se les ocurre, desarrollo, todo ese tipo de cosas está incluido en el sistema operativo universal de, digamos, de Debian. Viene para PCs de 64 bits, de AMD 64, de 32 también. Y, bueno, viene con diferentes opciones, inclusive para IBM PowerPC. O sea, que es algo bastante antiguo, pero así todo viene. Viene para, bueno, viene para todos los formatos. Están las versiones live para poder probar el sistema operativo en modo, digamos, de lectura. Y que no arruinemos el disco. Particularmente voy a descargarlo y voy a armar un... Hace mucho que no pruebo Debian instalándolo de cero. Hace por lo menos 5 o 6 años fácil. Así que voy a bajar la nueva versión. Voy a capturar todas las pantallas. Y después voy a armar una screencast mostrando cómo se instala Debian. Y las diferentes opciones que tenemos en el momento. Así que, bueno, eso se los prometo que lo voy a estar grabando. No sé si esta semana o la próxima seguro va a estar. Así que ya está Debian, la versión 11. Y algo que se venía hablando y que hoy nos encontramos con el lanzamiento de dos smartphones. Habíamos pensado que venía el ASUS ROG PON 5S. Pero no vino solo, sino que también vino el 5S Pro. O sea, un equipo que realmente... Equipos realmente muy potentes. Y que inclusive, si lo estamos viendo contra otros dispositivos, los valores, o sea, si bien llegan a los mil dólares, mil euros, digamos, la potencia que tiene el equipo es demasiado elevada. Miren, les cuento. Tienen una pantalla de 6,78 pulgadas. Resolución Full HD Plus, 2448 x 1080. El 5S Pro, digamos, el 5S común, tiene tecnología AMOLED. El 5S Pro tiene tecnología PAMOLED. Tiene una tasa de refresco de 144 Hz. Viene con Corning Gorilla Glass Pictus HDR10 Plus, obviamente. Los dos dispositivos vienen con Samsung... Samsung, no, disculpen. Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Memoria 16 y 18 GB. Memoria interna 256 y 512. Tiene, en la parte trasera, las cámaras son 64 megapíxeles. Es una Sony IMX 686, muy buena cámara. Una gran angular de 13 megapíxeles. Un sensor de macro de 5 megapíxeles. LED Flash, obviamente. Una cámara frontal de 24 megapíxeles. Conectividad, obviamente, ya sabemos, 5G, 4G. Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi, todas las versiones. A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo, todo. Una batería de 6.000 mAh. Carga rápida en 65 vatios. Puerto USB-C. Mini Jack 3.5. Sensor de huellas óptico bajo pantalla. Pesa 238 gramos. No es tan pesado porque no es una batería tan grande, ¿no? Sistema operativo Android 11. Interface de usuario del fabricante ROG UI. Bueno, esto sería, digamos, las características del equipo. Valores, o sea, los valores del mismo. Tenemos el Asus ROG Phone 5S. El precio, digamos, al cambio, porque se anunció en Taiwán, sería de los 915 euros con 16 gigas y 256. Mientras que el de 18 gigas y 512 sería 1035. Después, lo que sería el ROG Phone 5S Pro, viene en 18 gigas con 512 a 1159. O sea, no hay tampoco tan gran diferencia. No sabemos cuándo va a estar disponible en España, pero calculamos que lo va a ser muy pronto. Así que, bueno, estar atentos porque es un equipo de gama alta muy, muy potente que, digamos, va a generar un ruido bastante grande. Digamos, va a tener una competencia muy alta con otros dispositivos de gama alta. Y creo que este es muy bueno para el gaming, más que nada. A ver, veamos lo que tiene que ver con Pixel 5a 5G. Está a la vuelta a la esquina. ¿Y por qué digo a la vuelta a la esquina? Porque parece ser que cuando estén escuchando esto, o sea, mañana 17 de agosto, seguramente el equipo está siendo lanzado. Así que lo están escuchando el 16. O sea, o grabé, mejor dicho, el 16. Es noticia del día, en donde supuestamente mañana tendremos el Pixel 5a disponible. Hay algunas características que se han filtrado. O sea, ya conocemos alguna de las mismas. Lo hemos hablado ya en su momento. Es un equipo que no dista mucho del 5a. Digamos, no hay gran diferencia con el dispositivo. Los rumores que hemos visto hablan de un dispositivo con buena capacidad en memoria, en lo que sería miliamperes de batería. 4.680, obviamente va a tener 5G. Y el valor más o menos que va a rondar el equipo, obviamente en Estados Unidos, sería los 450 dólares. YAC 3.5, o sea, no lo va a desperdiciar. Bueno, todo lo hemos hablado antes. Un dispositivo interesante, por lo menos para estar atentos en el día de mañana. Y una noticia que tiene que ver con número de ventas, y que lo hablamos la semana pasada y tiene que ver con Xiaomi Mi Pad 5. La tableta de Xiaomi, la más económica, ¿se acuerdan que había dos? Una más económica y una un poquito más cara. Bueno, bastante más cara. En este caso, les cuento que esta tableta se vendió 200.000 unidades. O sea, un número elevadísimo en China, obviamente. O sea, porque el país en principio que se sacó fue China. Y viene con un problema. ¿Y cuál es el problema? Es que no pudieron satisfacer la compra completa con lo que sería la funda y el lápiz. O sea, no pudieron desde China tener toda la experiencia del equipo. O sea, el kit completo, bueno, no se pudo vender, sino que se pudo vender la tableta. 200.000 unidades sin ningún tipo de problema. Se quedaron sin stock. Los accesorios, obviamente. Y, bueno, van a tratar de solucionarlo. De hecho, dicen que van a intentar de solucionar la falta de stock para que todos puedan tener y disponer de los accesorios necesarios para la experiencia completa del equipo. Recordemos el valor, 263 euros al cambio en Europa. Obviamente, el equipo trae 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento interno. Es de 11 pulgadas. Tiene una tasa refresco de 120 Hz. Un chip Snapdragon 860, cámara principal de 13 megapíxeles, selfie de 8, batería de 8720, carga rápida en 33 vatios. Una tableta muy, pero muy interesante que lanzó la semana pasada en China la gente de Xiaomi. También lanzó mi mix 4, pero, bueno, eso es otro tema. Y, por suerte, y vamos agradeciéndole a nuestro amigo Volcan Rivera por su nuevo podcast, o sea, su nuevo episodio, porque ella tiene un canal de podcast que lo encuentran en Google Podcast, en iTunes, en, digamos, también en Spotify, en todos lados, lo van a encontrar, se llama Consejero Digital, y tiene que ver con criptomonedas, en este capítulo, criptomonedas, Bitcoin y Blockchain. No solamente hizo el podcast, sino también publicó en su blog, en su sitio, consejerodigital.com, digamos, una entrada con el podcast incluido de criptomonedas, Bitcoin y Blockchain. O sea, que pueden tener la información, por un lado, escuchándola, y también ampliar con lo que escribió en el podcast, en el post. Está todo publicado en InfoCertech, tienen los enlaces, inclusive enlaces de interés, hay bastante información para que tengan disponibles. Agradecemos a Volcan por el podcast, lo publicamos hoy en InfoCertech, y, como siempre, los invito a que lo escuchen, y que no solamente lo escuchen, sino que se suscriban a su canal. Tiene una consola nueva, van a ver la foto, una consola nueva, o sea, que no tenía muchas escapatorias a nuestra presión. Porque, les cuento, la semana pasada hablamos de cripto cuando cerramos el programa. Ustedes saben bien que Radio X sale de lunes a jueves, 21 horas argentina. Bueno, va variando el horario, pero lo programo, digamos, en nuestro canal de Telegram Radio y Podcast, en el chatboss. Lo programo a las 21 horas y, digamos, me voy migrando a veces, me demora un poquito. Pero está activo y, bueno, si no hay cancelación, no se van a dar cuenta, porque si hay cancelación se van a dar cuenta, obviamente. Así que los invito a que se suscriban al canal de, digamos, de Telegram Radio y Podcast. Y hacemos el programa en vivo. Cuando terminamos de desarrollar todos los temas, nos quedamos en una tertulia, por así decirlo, de noche, obviamente, porque después se hace, después de la noche, de la noche, nos quedamos hablando y tocando los diferentes temas que se vieron dando en el día. Y alguno que otro que también sea interesante. A veces salimos y hablamos de política. Bueno, temas varios, ¿no? La semana pasada hablamos de criptomonedas. Justo se dio el tema con algunas de las personas que habían entrado. Y, bueno, digamos, este Volkan entiende bastante del tema. Y, justamente, le dije yo en su momento, grabar un podcast sobre esto, porque la verdad que está muy bueno. De hecho, tengo que hacer un dúo, si me está escuchando Cebavasi, que lo tenga en cuenta. Porque vamos a ver si podemos hacer un programa especial, los tres. Cebavasi, Volkan, y, bueno, yo, obviamente, moderando, de afuera, escuchando y aprendiendo, como lo hacen ustedes, aprendiendo sobre lo que van a hablar ellos dos. Y me gustaría tener un contrapunto entre una posición de criptomonedas y una posición de la moneda en general. Bueno, o sea, quisiera tener ese contrapunto entre los dos. Lo prometimos la semana pasada. Y Volkan se sumó y, bueno, armó un podcast hoy. Y, bueno, hoy lo publicó y nosotros, obviamente, lo republicamos para que ustedes puedan acceder al mismo. Así que, no lo pude escuchar hasta el momento. Tuve un día bastante movido. Aparte, en Argentina fue feriado. Y, digamos, estuve haciendo algunas cosas. Y, si me complicó escucharlo, mañana, tranquilo, lo voy a estar escuchando. Los invito a que se suscriban a Consejero Digital. Y me queda la última para contarles y tiene que ver con TikTok. Donde sigue avanzando con nuevas propuestas. Imagínense que TikTok es una red muy juvenil. Es una red en donde es un sistema de red social con videos. En donde hay muchísimos menores de edad. Y, digamos, siempre puede haber algún que otro inconveniente con ellos. Y, como tienen la posibilidad de subir videos, pueden llegar a subir algún material que pueda tener alguna complicación para los mismos. Entonces, TikTok está poniéndole un marco, digamos, de privacidad para los menores de edad. O sea, hace una división de 13 a 16, de 16 a 18. Y, bueno, 18 en adelante está todo libre, ¿no? Entonces, bueno, les cuento qué es lo que hizo. Lo que hizo es que los menores de 16 puedan solamente recibir notificaciones de nuevos videos de otras personas que ellos siguen hasta las 21 horas. Del país, obviamente, donde está. O sea, hasta las 21 horas van a recibir los menores de 16 una notificación de un video. Ahora, ¿qué pasa con los menores de 18? Van a tener, en vez de ser hasta las 21 horas, van a tener una hora más. Hasta las 22 horas van a estar recibiendo notificaciones. Eso sería uno de los primeros puntos, ¿no? Eso sería así. ¿Qué más? O sea, otra de las cosas es que de 16 a 17 tendrán activada la configuración de mensajería preconfigurada como nadie. Aunque podrían alterar esta configuración manualmente desde los ajustes. Es decir, los mayores de 16 van a tener posibilidad de mensajería preconfigurada del sistema. En cambio, los de 16 para abajo, no. Eso sería otra de las funciones. ¿Quién puede ver y descargar los videos? O sea, ¿quién puede ver? De los menores de 16 para abajo, pueden compartir los videos, pero no se pueden descargar. De los 16 para arriba, van a recibir una notificación para poder descargarlo. Y así darle la activación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estas son las configuraciones que está tirando TikTok para tratar de, digamos, de poner un marco de seguridad para los menores de edad. Creo que es una buena opción para tenerlo en cuenta. Y, digamos, interesante, como siempre, cómo avanza esta red de forma constante. Bueno, esto sería todo por el programa de hoy. O sea, quizás un poquito más corto, porque tuve información variada. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. Si quieren apoyarme, lo pueden hacer de dos maneras. Por un lado, desde Argentina, con cafecito. Cafecito.app.radioic. Cafecito.app.radioic. El cafecito cuesta 50 pesos. En adelante, lo que ustedes puedan, se los voy a agradecer mucho. Y para los que lo quieren hacer de forma internacional, lo hacen desde Patreon. En www.patreon.com.radioic. www.patreon.com.radioic. Desde un dólar en adelante, se los voy a agradecer muchísimo también. Nos siguen desde YouTube, en nuestro canal, youtube.com.info.certech. También estamos en Telegram, en nuestro canal, Radio I Podcast. Y nuestro sitio web, infocertech.com.ar. Muchas gracias por escucharme. Y será hasta mañana. Chau, chau. Chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en Infocertech. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info.infocertech.com.ar. Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info.infocertech.com.ar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!